Si tú me quieres, si tú me quieres no me hagas esperar Si tú me quieres porque me haces llorar Si tú me quieres quítame esta soledad Si tú me quieres, si tú me quieres Si tú me quieres no me hagas esperar Si tú me quieres porque me haces llorar Si tú me quieres quítame esta soledad Si tú me quieres Déjame llevarte a la luna, en la cara sobre el infinito Dentro de una nave espacial, recordando los tiempos bonitos Prefiero morir, ahogar yo Te ayudaría mi vida solo por tenerte a mi lado ¿Quieres bésame la boca? Dame un abrazo y olvide el pasado Quítame esta niñez que me hace llorar por tu piel Cuando no te veo me pongo bien mal y comienzo a pensar ¿Con quién andarás? ¿Con quién estarás? ¿Por qué a mi lado no estás? Si tú me quieres, si tú me quieres no me hagas esperar Si tú me quieres porque me haces llorar Si tú me quieres quítame esta soledad Si tú me quieres, si tú me quieres Si tú me quieres no me hagas esperar Si tú me quieres porque me haces llorar Si tú me quieres quítame esta soledad Si tú me quieres Yo sé que por mí tú sientes algo Que te hace quererme Pero te hace la dura Y eso a mí me mata Me arrastra, me enloquece Hay algo grande que crece Y es un dolor que lastima mi corazón Y tú eres la cura mi amor Déjame llevarte a la luna Viajar sobre el infinito Dentro de una nave espacial Recordando los tiempos bonitos Prefiero morir sin aire Ahogado o quemando Si yo daría mi vida Solo por tenerte a mi lado Si tú me quieres no me hagas esperar Si tú me quieres porque me haces llorar Si tú me quieres quítame esta soledad Si tú me quieres Si tú me quieres El Sofans Feliz El Viajero Ja, 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 Ja Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Jovioli Ja, Ja Si tú me quieres bésame en la boca Dame un abrazo y olvide el pasado Quítame esta niñez Que me hace llorar por tu piel Cuando no te veo Prefiero morir ahogado Si yo daría mi vida Solo por tenerte a mi lado Si tú me quieres Si tú me quieres Hey baby Si tú me quieres ¡Hey viajero! Si tú me quieres ¡Hey viajero! ¡Hey viajero! ¡Hey viajero! ¡Hey viajero!